Muy buenas a todos gordones, soy The Wild Gamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy os traigo mi guía y consejos para conseguir las nuevas llave maestras para abrir los nuevos cofres que aparecen al final de los asaltos y conseguir sus recompensas exclusivas. Ya os aviso de principio que no es fácil conseguir estas llaves, pero os traigo mis consejos y mi guía para conseguirlas. De hecho hay un consejo que sí que os voy a dar que es 100% valido por así decirlo, es decir, os van a dar una llave 100% aunque también es un poco complicado, pero aquí están todos los consejos, ¿vale? Para empezar ya habréis notado que salen básicamente los asaltos, mucha gente también os habrá recomendado de jugar los nuevos asaltos de Crysis Siva en Heroico, pero también me he dado cuenta jugando los nuevos asaltos de Crysis Siva, los normales, por así decirlo, los que son de 3.20, que esos también dan bastantes llaves. Lo estoy jugando, bueno, porque como sabéis hay un desafío en el nuevo libro de Rise of Iron del tercer año de los momentos del triunfo que os pide completar 20 asaltos de ese tipo, así que podéis aprovechar y completar esa parte del desafío, ese desafío del libro y así pues con suerte os tocará también una llave en el proceso, bueno, una llave varias supongo, no son tan difíciles de que os toquen, ¿eh? por eso, o sea, es difícil, parece que nunca os voy a tocar al acabar uno y empezar otro, pero no es tan complicado, así que como os digo, si no sois niveles altos, pues obviamente hay directos a las de 3.20, pero si sois muy, muy altos, pues podéis ir a la de 3.50, quizá haya más probabilidades, no sé cómo van las probabilidades, pero yo creo que hay un poco las mismas, quizá un poco más en el de más luz, pero como os digo, aunque no seáis tan, tanta luz, o sea, aunque tengáis buena luz, también podéis hacer los otros los más sencillos, y ya que se hacen más rápido, más fácilmente y pues así se hace más rápido y tenéis más chance de que os toque otra. También en los asaltos de ocaso hay muchas más probabilidades, aún de que os toquen estas llaves maestras al acabar la partida, o en las recompensas finales o al matar al jefe final, ya sabréis más o menos cómo se consiguen las recompensas, sí, sí, los ocasos también dan buenas recompensas, pero solo hay uno por semana, y a no ser que queráis ayudar a vuestros amigos, pues bueno, es lo que tenemos, es ese ocaso, pero bueno, esa es otra manera de conseguirlos, y finalmente la que os ven a comentar, bueno, una de las que os ven a comentar, la que es 100% seguro, esta, como os he comentado al principio, es un poco complicada también, pero vendría a ser empezar con un nuevo personaje, tampoco tiene por qué ser nuevo, quizá tengáis alguno que todavía no haya hecho la parte de Rise of Iron, pero bueno, si no lo recordáis, al acabar la historia, perdón, ando un poco constipado últimamente, al acabar la historia, Shiro 4 os da una aventura que os pide matar a Sepix Perfeccionado, en el asalto de Sepix Perfeccionado, y al acabar os recompensa con una llave maestra, así que, quizá buscáis esta llave por una recompensa exclusiva, y en vez de esperar a que os toquen los saltos aleatoriamente, preferís, pues, hacer la historia un momento con otro personaje, ya que en algún momento la haréis, supongo, y así de paso conseguir esa llave, yo personalmente es lo que hice, en cuanto supe de este método, bueno, supe, ya se sabía al principio, solo que, pues, no, no, de hecho, nadie ha comentado maneras de conseguir estas llaves, pero como os digo, lo hice al principio para conseguir agarre de malo, que era un arma que estaba buscando desde hace tiempo, nunca la he farmeado, ¿vale? Tampoco es que me haya preocupado mucho, pero en la Icebox se dice como ciento y pico asaltos de esos, no tanto, pero ya me entendéis, y nunca me la daban, así que, pues, en vez de farmear esa llave, pues, fui a buscarla, digamos, con otro personaje y conseguí mi agarre de malo. Pero bueno, chicos, ahí están todas las maneras y consejos para conseguir esas llaves maestras, ya os he dicho al principio que no es fácil conseguirlas, pero ahí están todos los consejos y estrategias, y bueno, ese último, como sabéis, es cien por cien, así que si solo queréis una, pues, probablemente esa es la mejor manera de conseguirla y menos preocupante, por así decirlo. Así que bueno, chicos, ahí tenéis mis consejos y mi guía, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda, compartidlo con vuestros amigos, si es así, dadle al like y dejad vuestro comentario, que da mucho al canal, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!